Esa noche yo te vi, a tu lado me encendí Ves que estoy inquieta, no sabes si me besas Como yo quisiera saber lo que tú piensas He sentido su calor así, me estremece todo lo que fui Y sin salida me dejó aquí, la esperanza nunca perdí Ya ves, yo te digo que ven y déjate explorar Yo te digo que ven y vamos a bailar Sabes lo que quiero, déjate llevar Sabes lo que quiero, déjate explorar Otra vez que te vea y no me voy a rendir Tú, tú, tú lo sabes, tú, tú bailas suave Me besa y me embriaga ese ritmo que tú bailas Me sigue y me acorrala todo el ritmo que tú bailas He sentido su calor así, me estremece todo lo que fui Y sin salida me dejó aquí, la esperanza nunca perdí Yo te digo que ven y déjate explorar Yo te digo que ven y vamos a bailar Sabes lo que quiero, déjate explorar Quiero saber lo que tú buscas Pasar a la luna y tú no cruzas Bella fe junto a mí Es que tengo dudas y tú no cruzas Yo te digo que ven y déjate explorar Yo te digo que ven y vamos a bailar Sabes lo que quiero, déjate llevar Sabes lo que quiero, déjate explorar No, 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 no Gracias.